A esta hora les damos un cordial saludo a todos nuestros televidentes que siguen de cerca nuestro informativo Corpago Noticias con todo el acontecer local. Para comenzar les contamos que en días pasados en nuestro municipio se realizó el Encuentro Zonal de la Red de Pobladores, donde además se contó con la participación de los diferentes líderes de los nodos municipales. En días pasados se llevó a cabo en nuestro municipio el Encuentro Zonal de la Red de Pobladores, donde participaron líderes delegados de cada uno de los nodos municipales con el fin de evaluar los avances del plan de acción y escuchar propuestas para continuar y fortalecer esta estrategia de paz. Hoy estamos desarrollando el Encuentro Zonal de la Red de Pobladores de la zona de embalses que involucra a siete municipios que son Granada, Concepción, Alejandría, San Carlos, San Rafael, Guatapé y Peñol. Aquí están líderes delegados de cada uno de los nodos municipales que se encuentran pues para avanzar en este tema de la Red de Pobladores para hacer una evaluación de sus planes de acción y para hacer propuestas de cómo continuar y fortalecer esta estrategia que hace parte del Programa de Desarrollo para la Paz. Entonces, estamos creando una Red de Pobladores que permita que en cada municipio haya un espacio para que todos los líderes de las organizaciones sociales y comunitarias se reúnan a mirarse, a tratar de entender cuál es la dinámica de su municipio, las necesidades y que hagan propuestas concretas. En bien del desarrollo integral para que pasen de la protesta a la propuesta de quejarse de pedir a construir. Ahora que estamos reflexionando en esta jornada sobre el tema de la paz, es muy válido comprender de que la paz se construye con todos y entre todos. Porque como le decía Juan Pablo II, la paz es un don de Dios, pero una tarea de todos, todos tenemos que concursar en la construcción de la paz. Para este encuentro se contó con la presencia del doctor Jaime Fajardo Landaeta, analista de temas de conflicto, quien realizó una charla sobre el proceso de paz en Colombia y el post-conflicto. Que la gente sepa realmente cuál es el objetivo y la estrategia de los diálogos de La Habana, para qué está ese acuerdo en La Habana, qué busca el gobierno y la FARC con ese acuerdo y cómo deben de participar todos los ciudadanos en función de que el post-conflicto es una tarea de todos y todos debemos de participar en él. El objetivo es que la gente analice las causas del conflicto en cada territorio, cómo la han padecido, qué tareas se han venido haciendo y no se han venido haciendo cuáles se pueden hacer, qué instituciones y qué actividades se pueden realizar en cada uno de los municipios, qué tareas se pueden realizar entre uno u otro municipio. En fin, muchas alternativas pueden sugerir si logramos difundir esta actividad en todos los barrios, comunas, veredas, zonas de cada uno de los municipios y territorios y aportarle a este hecho significativo que por lo demás es histórico para el país. De este encuentro se adquieren unos compromisos y tareas por parte de cada uno de los nodos municipales para desarrollar estrategias que motiven a todas las comunidades en búsqueda de la construcción de la paz. Por nodos, por municipio, hicimos una propuesta de cómo vamos a empezar, qué vamos a hacer y cómo vamos a empezar a organizar nuestro municipio en busca de la paz. Es una propuesta muy buena y muy bonita que todos los municipios que estamos comprometidos con este programa de la paz y este programa que tenemos a través de Prode de Paz vamos a realizar. Estamos yéndonos hacia la paz, eso es lo que están haciendo los altos ejecutivos y los grupos armados. Nosotros desde la población que somos los vulnerables tenemos también que construir la paz desde aquí mismo. Generar en nosotros la idea, las ganas de nosotros mismos formar la paz desde nuestra comunidad, desde nuestra casa, desde nuestro barrio. Creo que este es un trabajo que se toma como un punto de partida para desencadenar un proceso y una dinámica que nos lleve a que cada municipio genere iniciativas, estrategias de cómo contribuir a la construcción de la paz. Nuestro municipio fue uno de los escenarios donde se realizó el Rally Cross Country Colombiano, un evento que agrupó a más de 120 pilotos, donde además disfrutaron de los diferentes paisajes que ofrece el Oriente Antioqueño. Los habitantes de la región embalse disfrutaron al máximo del rugir de los motores y la velocidad, con la primera válida del Rally Cross Country Colombiano. Fue muy positivo, las tripulaciones son muy contentas, el día de ayer tuvimos una carrera muy linda, muy bonita, el recibimiento del municipio fue espectacular, fue un corrillo de gente, cero accidentes, la seguridad estuvo muy bien. De parte, como te digo, las comunidades estuvieron muy pendientes, estaban todos enterados y llevamos el 50% de carrera hasta este momento y fue muy positivo todo. Al igual que los organizadores, los pilotos quedaron asombrados con los hermosos paisajes y las buenas vías que ofrece esta región del Oriente Antioqueño para la práctica de este deporte. Además, se resalta la seguridad y la buena organización del evento. Lo mejor del evento ha sido la ruta, la ruta de ayer encontramos todos los municipios con cierres totales de la vía, no nos encontramos ningún vehículo durante el recorrido, eso fue muy satisfactorio y nos permitió navegar muy fácil y correr y hacer muy buenos tiempos. Eso ha sido espectacular, que se vio la organización en los municipios, la gente nos estaba esperando muy concurridos, los parques llenos, que estaba muy bien informada la gente. Un circuito muy bonito, muy bonito porque para las comunidades es muy novedoso y porque cuando va una carrera de este tipo, el circuito muy bueno, muy seguro, unos paisajes muy bonitos y esperamos que no tengamos ninguna novedad. Grandes expectativas se tienen para lo que serán las próximas dos válidas a realizarse, en el municipio de Santa Fe de Antioquia y en el municipio de Puerto Triunfo. Tengo mucha expectativa, pero esto es un trabajo que he venido haciendo todo este año para el segundo semestre, la idea de hacer un rally realmente como se dice a nivel internacional. Es un conjunto, un grupo grande que estamos comprometidos en esto, esperamos para este resto de años las dos válidas que nos restan seguir haciendo esta misma tónica, mejorar las fallas que tengamos y la próxima válida que tendremos en Santa Fe de Antioquia para septiembre, esperamos llegar con una buena expectativa para visitar la región. Dentro del proyecto Libros y Lecturas al Alcance de Todos de la Biblioteca Pública Municipal, José Alberto Restrepo Trillos, se viene implementando la estrategia Libros a la Carta, donde se busca incentivar a la lectura a los propietarios del sector hotelero y visitantes. Libros a la Carta es una estrategia que implementa la Biblioteca Pública Municipal dentro del proyecto Libros y Lecturas al Alcance de Todos. Esta estrategia consiste en un menú literario que se pondrá a disposición en los hoteles de nuestro municipio y así, de una forma muy dinámica, fomentar buenos hábitos de lectura. Es un proyecto que está enmarcado dentro del programa de Libros y Lecturas al Alcance de Todos de la Biblioteca Pública Jorge Alberto Restrepo Trillos. La idea es suministrar libros en los hoteles, entonces comenzamos con el descanso de Larriero, donde entregamos 30 libros con 12 menús diferentes. La finalidad de todos estos proyectos de la biblioteca son identificar qué clase de lecturas son las que más llaman la atención y cuál es la acogida que va a tener dentro de nuestro municipio, o sea, qué tanto lee la gente y cómo podemos motivarlos a que lean más. Me parece muy importante esta estrategia implementada por la Biblioteca Municipal, con el fin de acercar la lectura, los libros a los diferentes huéspedes que vienen al hotel. Es importante destacarlo de la estrategia porque va a ser otra alternativa para los huéspedes. De pronto diría unos que uno no va a un hotel que a leer o alguna cosa, pero hay personas que vienen en son de descansar y la lectura es una de esas alternativas que ellos encuentran para el descanso. En este menú literario diseñado en forma de abanico se podrán encontrar diferentes tipos de lecturas cortas para todos los gustos. En este abanico se van a encontrar seis literaturas diferentes. Una es de cuentos infantiles para niños, hay dos libros en inglés, queremos también como promocionar la lectura para las personas que vienen de afuera, tenemos relatos de cuentos, tenemos poemas, tenemos notas para reflexión, tenemos acerca de la historia y tenemos también libros para crear, para sacar ideas. Se pensó principalmente en el huésped, entonces para eso escogimos o seleccionamos cuentos o literaturas que fueran muy cortas para poder que tengan el tiempo suficiente de leerlos completamente. La idea es que esta estrategia se pueda implementar en todos los demás hoteles y hospedajes del municipio. Por tal motivo se le hace el llamado a todos los propietarios o administradores de servicios hoteleros, para que le abran las puertas a esta nueva iniciativa de motivación a la lectura. Invitamos a todos los propietarios de los hoteles para que acojan esta estrategia dentro de sus establecimientos. La invitación es para todos los gerentes de los hoteles de nuestro municipio a que nos reciban con las puertas abiertas en el momento en que nos dirijamos a ellos para ofrecerles este servicio. Es gratuito y esperamos que la gente lo reciba de la mejor manera y que lean mucho, porque la idea es que se motiven a leer. Dentro de la convocatoria que realizó el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, denominado Altavoz Escolar, la institución educativa Nuestra Señora del Pilar logró obtener la dotación de instrumentos musicales que buscan fomentar el talento y la creación de grupos musicales. Altavoz es un programa que se viene realizando desde la gobernación de Antioquia hace varios años. Este año decidieron extender esta participación a las instituciones educativas, colegios de todo el departamento. Consiste en concursar, que las instituciones educativas concursen por una dotación de instrumentos musicales. Las modalidades son tropical y reggae, chirimías, grupos de rock y bandas marciales. Nuestra institución participó por las orquestas tropicales y reggae y bandas marciales. Ganamos en lo que fue orquestas tropicales y reggae. La idea con esto es incentivar a los talentos musicales que hay en la institución. Vemos que tanto profesores como estudiantes presentan ciertos talentos en estas áreas y la institución no tenía representación. Entonces lo que quiere hacer la gobernación es incentivar eso desde las instituciones para que tengan su propia representación musical y que se cultiven estos talentos incluso desde la escuela. Para esto la institución tuvo que comprometerse a ciertos requisitos que son como un espacio, tanto físico como logístico, para el desarrollo y para la buena utilización de estos instrumentos musicales, de esta dotación. Queremos aprovechar estos instrumentos de la mejor manera. Tenemos para trabajar con la orquesta, la parte de orquesta y la parte de chirimía, ya que la dotación tiene instrumentos para ambos ritmos. Se presentaron aproximadamente 450 propuestas, proyectos y solo ganaron 225. Hay instituciones que pudieron ganar hasta 3 y 4 dotaciones. En nuestro caso solo ganamos una, pero con esa nos sentimos muy agradecidos, muy contentos y es un aliciente para seguir trabajando. Entonces la invitación a que se motiven, a que participen, a que se vinculen, a que conozcan y que podamos con esto. La mejor manera de agradecer esta dotación es poder utilizar estos instrumentos de la mejor manera, darles una buena utilidad, cuidarlos y, por qué no, representar tanto la institución como el municipio en eventos nacionales y departamentales. La Gobernación de Antioquia se reunió en nuestro municipio con la Mesa Municipal del Parque Educativo donde se busca socializar ideas y buscar de qué manera se va a afrontar este espacio educativo. La Mesa Municipal del Parque Educativo se reunió con la Gobernación de Antioquia con el fin de socializar cómo se puede manejar este espacio educativo, cómo aprovecharlo al máximo y la importancia de articular estrategias municipales. Nosotros estamos trabajando la propuesta educativa que Guatapé presentó y con la cual se ganó un parque educativo. La idea es poder llevarla a actividades puntuales que se proyecten en el parque educativo, que ese parque educativo se mantenga ocupado, lleno de vida y que se articule con la propuesta que viene desde la Gobernación de Antioquia, que es una propuesta de contenidos y de sostenibilidad, pero que reconozca que acá se hizo un trabajo con la comunidad y que ese trabajo tiene que estar también articulado. La propuesta municipal se enfoca principalmente en tres ejes fundamentales que son Movimiento Niño, Plan Educativo Municipal y Plan de Desarrollo Municipal, pero la falencia es que en esta propuesta educativa se plantea una gran cantidad de programas o estrategias, pero no actividades puntuales o específicas. Tenemos que empezar a bajar esa propuesta educativa, a llevarla como al detalle, para que la propuesta que viene desde la Gobernación de Antioquia también se articule y no desconozca lo que ustedes quieren con esa propuesta educativa. Lo que ustedes quieren desde la formación del ciudadano, desde la formación del docente, desde nuevas estrategias y prácticas para la docencia y para la educación y la articulación de todas las estrategias que ustedes tienen como municipio que ese parque educativo propiciera. La mesa municipal del parque educativo continuará reuniéndose con el objetivo de consolidarse como mesa municipal y cumplir con los compromisos pactados en esta reunión. Tenemos que mirar cómo vamos a empezar a socializar a la comunidad desde los diferentes grupos poblacionales o desde los diferentes representantes de los grupos poblacionales, cómo vamos a socializar el proceso que llevamos del parque educativo, que se ganaron un parque educativo y que tiene una propuesta educativa. La idea es no mirar el parque educativo como un espacio, como una construcción que va a estar ahí, que va a ser utilizada en determinadas cosas, sino que ese espacio tiene una propuesta educativa que a la final es lo más importante. La idea con esa mesa es que esas personas que están conformando la mesa empiecen a replicar la información que se da dentro del proyecto Parques Educativos hacia la comunidad, hacia los diferentes sectores y que esos diferentes sectores se vinculen a ese proceso de construcción de ese parque educativo, o sea, que lo sientan como suyo, que genere un sentido de pertenencia. Así que todas las personas que crean pueden participar, que crean, tienen ideas para el parque educativo, para esa propuesta que se va a desarrollar allá, entonces pueden contactarse con esas personas que son sus representantes y también venir a las mesas municipales para que se vinculen al proceso. Dentro del proyecto Recuperando Sueños, dos de las veredas de nuestro municipio, tanto La Piedra como El Rosario, fueron beneficiadas con la creación de dos parques infantiles. Esto gracias al apoyo de La Primera Dama, al grupo EPM y a Cornari. Desde la oficina de La Primera Dama, con el apoyo de Cornari y EPM, se vienen desarrollando el programa Recuperando Sueños, que a través de la recuperación y separación de residuos sólidos de reciclaje, se logra intercambiar todo lo reciclado por un parque que será construido con estos mismos materiales. Hoy tenemos el gusto de hablarles de un programa maravilloso que se está implementando y llevando a cabo en nuestro municipio, en las escuelas de nuestro municipio. Gracias a Dios, ya en este momento contamos con dos escuelas que han sido beneficiadas con este maravilloso programa, porque de verdad que hasta el nombre es muy lindo y es muy disiente. Es un programa que se llama Recuperando Sueños, como a través de la recuperación y la separación de residuos sólidos del reciclaje, logramos intercambiar y enseñarles también a nuestros niños a que todo en la vida tiene un valor, que todo en la vida no es gratis, que hay que trabajar para luchar por nuestros sueños. Y es así como intercambiamos con ellos tapas, botellas, reciclaje, aluminio, cartón, donde ellos en sus escuelas separan estos materiales y los llevamos a los centros de recuperación que hay en Medellín o en Marinilla, vendemos ese producto y con el ingreso que nos queda de la venta del producto de reciclaje, intercambiamos con ellos y ayudamos a montar en cada escuela el parque, un parque hecho en sólo material reciclable. O sea, este material lo utilizamos precisamente en esas empresas donde se hace la recuperación y separación y están haciendo parques de recreación en sólo material reciclable. Estamos optando también por salvar el planeta, menos contaminación y es muy importante involucrar no solamente a los niños de las zonas rurales, sino que también estamos logrando que sus papás nos separen desde sus casas, porque también vemos que en el campo no hay una manera muy fácil de hacer una recolección oportuna y bien adecuada, cierto, de los residuos sólidos, entonces estamos haciendo que en las escuelas nos lleven todo este reciclaje, los papás están trabajando con los muchachos por conseguir ese parquecito que en cada una de las escuelas de pronto nos estaba haciendo falta. En este momento ya la escuela de la piedra y la escuela del tronco cuenta con su parque, los niños están felices, de verdad que a Cornaria y a EPM les damos nuestros más sinceros agradecimientos por ese hermoso, hermoso programa que de verdad sí es recuperar y rescatar los sueños de nuestros niños. A ellos muchísimas gracias por todo. Se hace la invitación a la comunidad guatapense para que se acerquen a la oficina de la primera dama. Allí se les dará la información necesaria para zonas urbanas y rurales de nuestro municipio que quieran vincularse a este programa denominado Recuperando Sueños. El Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia realizó la convocatoria para participar en el proyecto Patrimonio Cultural. Nuestro municipio participó de este proyecto con el objeto de que el Museo Histórico obtenga recursos para su recuperación. A través del Instituto Cultural y Patrimonio de Antioquia, nuestro municipio participó en la convocatoria de recursos IVA Patrimonio, donde se busca promover las diferentes manifestaciones artísticas y donde el museo de nuestra localidad fue uno de los elegidos para ser beneficiado con dichos recursos. Desde la oficina de cultura y desde el grupo de vigías del patrimonio, venimos realizando ya hace algunos meses un trabajo en el Museo Histórico Comunitario del municipio de Guatapé. Iniciamos con diferentes proyectos, un proyecto de concertación con el que logramos tener un apoyo de aproximadamente 12 millones de pesos. Estos recursos ya hay parte de ellos que fueron consignados a la alcaldía. Nosotros vamos a iniciar el proceso, por ejemplo, con este proyecto para realizar unos proyectos de investigación sobre unos museos de sitio que tenemos contemplados para el municipio de Guatapé. También presentamos un proyecto para la adecuación del museo porque como muchos sabemos en nuestra comunidad, el museo se encuentra cerrado debido a algunos deterioros que tenemos en la parte de la infraestructura. A través de estos recursos de IVA Telefonía Móvil Celular, nosotros presentamos un proyecto a principio de año, en el mes de abril aproximadamente, un proyecto por casi 98 millones de pesos en el que buscábamos hacer el guión museográfico y el guión museológico del Museo Histórico Comunitario de Guatapé. Esto quiere decir que vamos a hacer una investigación y una clasificación de las piezas que tenemos en el museo, la procedencia de cada una de ellas y posterior a esto se hace un montaje de las salas en el cual se contemplan muebles, iluminación, pintura también para el museo. Contemplamos también la posibilidad de tener algunos aparatos que nos puedan ayudar con la humedad del sitio. El proyecto del museo como tal viene avanzando muy bien, fue uno de los proyectos priorizados por el Instituto de Cultura. De todos los proyectos que se presentaron solo se priorizaron 17, en cuanto a museos se priorizaron 4, entre esos el de nuestro museo de acá del municipio de Guatapé. Por esta razón se espera que para el mes de diciembre ya podamos abrir las puertas de nuestro museo a toda la comunidad. Entonces nos estamos muy felices compartiendo con ustedes esta noticia. También estamos trabajando para realizar, adecuar salas. Una sala que sería de arqueología, otra sala de antigüedades y otra sala que sería ya itinerante para que la comunidad pueda acercarse al museo muchas veces en el año y disfrutar de diferentes actividades que se realicen itinerantes en el museo. Además, nuestro municipio también se hizo presente en la primera Feria Nacional de Museos que se realizó en la ciudad de Medellín. Estuvimos participando de la primera Feria Nacional de Museos que se hizo en Antioquia. Esta feria fue realizada o fue una iniciativa del Museo Claus Newman del Colegio Benedictino. Fue una feria muy importante porque era la primera que se realizaba en Antioquia y el Museo de Guatapé participó de esta feria. Entonces el trabajo que hicimos allí fue demostrar a Guatapé como un museo. Todo nuestro municipio es un museo porque a través de los zócalos nosotros contamos historias de nuestros paisajes. Todo como tal contempla y crea o conjuga una historia que cuenta todos nuestros antepasados. Entonces eso fue lo que estuvimos nosotros haciendo en esta Feria Nacional de Museos que se realizó en el municipio de Medellín. Y esperamos entonces poderlos estar informando de toda la actividad que se está realizando con el museo, con el grupo de vigías y para que pronto podamos disfrutar de un espacio también en nuestro museo comunitario del municipio de Guatapé. La institución educativa Nuestra Señora del Pilar realizó la Feria del Emprendimiento, un evento que agrupó a los estudiantes para dar a conocer su creatividad y diferentes proyectos. Además también la comunidad se hizo presente en esta feria. Se realizó por parte de los alumnos de la institución educativa Nuestra Señora del Pilar la Feria del Emprendimiento, donde expresaron sus ideas con tan solo dejar volar su creatividad innovadora y emprendedora para darle a conocer a nuestra localidad sus ingeniosos productos. Ya habíamos anunciado la Feria del Emprendimiento la semana pasada creo que fue y hoy la estamos llevando a cabo. Muy contentos porque como ustedes pueden ver la participación fue masiva, tenemos más de 100 productos expuestos por los muchachos, unos muy innovadores, no todos, pero la gran mayoría son muy innovadores y la verdad es que estamos contentos porque pasamos de la teoría a la práctica de una manera divertida, de una manera amena. En general los muchachos se inclinaron más que todo por la comida, la gente ha comprado los productos, obviamente unos mejores que otros, pero la verdad es que se han vendido. Hay unos productos que son productos del uso cotidiano, he visto por ejemplo una parrilla muy innovadora hecha por un muchacho de noveno, es una parrilla para asar arepas hecha en cerámica muy bonita, con mucho detalle. Esta parrilla fue hecha con arcillas, arenas de acá, procesadas acá y ya los materiales que otros que se implementaron fue la madera y aluminio. He visto unos bolsos también de plástico bordados, tejidos en plástico muy bonitos. Nosotros le presentamos unas mochilas hechas de bolsa plástico reciclable que no solo sirve para echar las cosas sino también para por ejemplo ir a hacer el mercado, que no necesitamos más bolsas sino que una de esas ya sirve para muchos años. He visto cosas la verdad que muy innovadoras, artículos para decorar la casa muy únicos digámoslos así. Esta feria del emprendimiento tiene como objetivo incentivar a los jóvenes a crear empresas con productos innovadores, busca que estos jóvenes expresen al máximo sus ideas más creativas sin miedos y sin prejuicios, con un enfoque al futuro empresarial de estos estudiantes. Lo que se busca es que el muchacho entienda que no se puede crear lo mismo siempre, eso es lo que buscamos, que el muchacho entienda que yo no puedo sacar el mismo producto con la pretensión de venderlo, que ellos se motiven a crear empresas pero con productos originales, no siempre vendiendo lo mismo. Si ustedes se ponen a ver, muchos productos son únicos, de pronto no de una calidad altísima pero lo que se abona aquí es la idea del muchacho. Se extiende la invitación a la población juvenil a que aprovechen estos tipos de espacios para que innoven, sueñen y creen de una manera emprendedora la construcción de un futuro exitoso. Yo los invito a que no todo sea el computador, para que no se pierda lo que nuestras abuelas hacían o hacen, que es dejar con crochet, que vean que sirve mucho. La invitación es para todos los jóvenes que se crean en sus ideas, innoven, que con esto pueden tener un mejor futuro, vivir mejor, pueden vivir de esto y sí, para echar para adelante. Desde la oficina de la primera dama y con el apoyo de la oficina de deportes se realizó una actividad lúdico-recreativa con personas en situación de discapacidad. Desde la oficina de la primera dama y con el apoyo de la oficina de deportes se viene realizando un programa denominado Sin Límites para la población con discapacidad de nuestro municipio y con la finalidad de brindarles un espacio de recreación, deporte y mantenimiento físico. Desde la oficina de la primera dama, con el apoyo de la oficina de deportes y los monitores que tenemos en el municipio de Guatapé, realizamos actividades enfocadas al mantenimiento físico, a la recreación y al deporte con el grupo de personas en situación de discapacidad del municipio de Guatapé. Estas actividades se enfocan principalmente a que ellos tengan un espacio para la integración entre ellos y se vean incluidos a las actividades de la administración municipal, en este caso más que todo orientados a un mantenimiento físico dependiendo de la discapacidad que se tenga. Nosotros estructuramos un carrusel aproximadamente cada 15 días dándole diferentes orientaciones en unas oportunidades más lúdico, otras partes más deportivo, en otras ocasiones más invocado a la actividad física. Se realiza cada 15 días, esperamos poderlo realizar en la piscina municipal. Ya se ha venido trabajando en este espacio donde hacemos más que todo un trabajo de estimulación y masoterapia y con actividades acuáticas, ya que son espacios que en la medida del tiempo ellos muchas veces no pueden frecuentar, ya que no tienen el acompañamiento de un personal idóneo o alguien que esté pendiente de ellos, enfocándoles a actividades que les genere un beneficio y no de pronto les dificulte más su discapacidad o su falencia física que tengan en este caso. En el municipio de Guatapé yo creo que este programa ha generado mucho impacto, ya que nos ha permitido de que tanto niños, jóvenes, adultos, inclusive adultos mayores que se encuentran en situación de discapacidad aprendan a interactuar entre ellos mismos y a verse como un apoyo en el otro. Entonces es también el otro componente que nosotros trabajamos no solo el beneficio físico ni intelectual, sino que también ellos aprendan a trabajar como en equipo y a identificar las personas que en el municipio tienen estas falencias, porque simplemente no son ellos como una persona, sino que también son un grupo muy grande en el municipio que debemos empezar a abarcar. De las cosas más satisfactorias para mí es el programa Sin Límites, es un programa que de verdad que me genera la satisfacción más grande del mundo, no hay mejor pago ni agradecimiento que una sonrisa de una persona como ellos, que ven que tienen un pequeño espacio, un momento de la vida de cada uno de los funcionarios de la administración municipal para dedicarles a ellos en la parte de recreación, en la parte de dinámicas, les hacemos trabajo físico, también les hacemos desarrollo psicomotriz, que tenemos dificultades con ellos en esa parte, entonces para nosotros es de verdad lo más gratificante que hay. Ellos me expresan y me dicen con su sonrisa que están muy agradecidos y es lo más importante. Es importante que la población con discapacidad tenga un espacio adecuado para los talleres y actividades que ellos requieren. Es por este motivo que desde la oficina de la primera dama se vienen gestionando proyectos en pro de estos espacios que se espera se obtengan para el futuro y de esta manera la población con discapacidad siente que son tenidos en cuenta, que son importantes y no han quedado en el olvido dentro de la comunidad guatapense. La Mesa de Participación de Víctimas se reunió con la Unidad de Víctimas con el objeto de crear el Libro de Memorias. La Mesa de Participación de Víctimas se reunió con la Unidad Administrativa Especial para la Reparación Integral de las Víctimas con el fin de exponer la elaboración de proyectos que se desean ejecutar para el futuro en pro de la dignificación y reconstrucción de la memoria de las víctimas del conflicto armado de nuestro municipio. Bueno, desde el año anterior construimos el Plan de Atención Territorial de las Víctimas y a su vez un Plan de Acción. En ese Plan de Acción, en el componente de medidas de satisfacción, nosotros elaboramos dos proyectos. Un proyecto es la elaboración del Libro de la Memoria y el otro es el Monumento Histórico a las Víctimas. Nosotros desde la Alcaldía los venimos acompañando, igual que con la personería, se habló con el profesor Álvaro Hidárraga para que él nos propusiera cómo desarrollar ese Libro de la Memoria. A partir de unas crónicas con las familias, venimos ya elaborando el libro. El día de hoy viene la Unidad de Víctimas a nuestro municipio. Desde la Personería y la Oficina de Gestión Social se le presenta el proyecto a la Unidad de Víctimas y salimos supremamente contentos porque la unidad nos va a financiar dos proyectos. Uno es el libro como tal y el otro es la socialización de este libro. Nosotros les propusimos a ellos como una agenda cultural, por así decirlo, donde vamos a desarrollar unos talleres comunitarios, unas tertulias comunitarias, perdón, y unos talleres con las víctimas, donde vamos a empezar como a recrear ese episodio de violencia que vivió nuestro municipio para que colectivamente también podamos aportar a este libro. Nosotros fuimos invitados como unidad al municipio de Guatapé para conocer los proyectos que ya el municipio tiene en camino con la Asociación de Víctimas, con la Alcaldía, con la personería, con la comunidad en general. Proyectos como el libro de la memoria, proyectos como unos talleres psicosociales de reconstrucción de memoria individual, proyectos como una obra de teatro, es decir, todos son proyectos que efectivamente encajan en estas medidas de satisfacción que nosotros comunidad tenemos la obligación por ley de apoyar. Entonces, digamos que hoy quedamos en unos compromisos con la comunidad y es que vamos a presentar unos proyectos conjuntos para poder realizar estas propuestas tan buenas y tan interesantes que tienen las víctimas de Guatapé apoyadas por la personería y por la alcaldía. Uno de los proyectos que más tuvo especial atención por parte de la unidad de víctimas es el del libro de la memoria, cuya idea nació desde la misma comunidad por parte de las víctimas como reseña histórica de aquellos tiempos de violencia que vivió nuestro municipio y que sin duda alguna quedó en los recuerdos de muchos habitantes de nuestra localidad. Con respecto al trabajo del libro sobre víctimas de la violencia que se viene adelantando aquí en Guatapé, pues hemos hecho un avance importantísimo, pero cada vez que nos reunimos encontramos que hay más elementos de trabajo y hoy tenemos justamente una reunión en la que se habla el tema. Como dato importante, hay que decir que en consenso la gente de Guatapé, la mayoría de las personas, las víctimas han elegido que se deje un libro sobre la historia del paso de la violencia del conflicto armado por Guatapé. Tengo una cantidad de entrevistas, reportajes y de crónicas prácticamente listas. En torno a la estructura del libro, pues lo tengo medianamente pensado, pero seguramente se irá fortaleciendo y definiendo en el tiempo. Me siento satisfecho con una responsabilidad enorme y muy bien correspondido por la gente que está de acuerdo con que sigamos ese trabajo. Es muy bonito y creo que esa es la otra historia de Guatapé que no se ha contado y que debemos dar contada a nuestras generaciones venideras y al mundo. Este sábado, ustedes, amigos televidentes, están cordialmente invitados a participar de la conferencia Taller Medicina Hiperbárica. Este evento se llevará a cabo en el Teatro Parroquial. Este evento, además, es programado por el grupo gerontológico que sea Video Flores, gerontólogo de nuestros municipios, que nos cuente acerca de esta actividad. Para el día 24 sábado, una invitación abierta a toda la comunidad que nos quieran acompañar en una conferencia Taller de Medicina Hiperbárica con una exposición muy bonita que se llama Sanación del Ser, Rejuvenecimiento Celular, con un conferencista muy importante de la medicina hiperbárica, una medicina alternativa muy importante que está en estos momentos en el acontecer diario de todos, con un expositor que se llama Alfredo, el doctor Alfredo Márquez, muy conocido en Guatapé, en el sitio de la parroquia, Teatro Parroquial, a las 2 de la tarde, muy importante que estemos atentos a estas invitaciones hechas por la gerontología del municipio de Guatapé y actores en los cuales tenemos en cuenta no solamente a los adultos mayores, sino a toda la generación que tenemos, ya sabemos que tenemos un envejecimiento cronológico y a medida que vamos envejeciendo vamos necesitando de todos estos espacios para una promoción y prevención de nuestras enfermedades. Esta es la invitación que les hago para el día 24 sábado a las 2 de la tarde en el Teatro Parroquial. De esta manera cerramos nuestro informativo con todo el acontecer local. Recordemos, amigos televidentes, la invitación este sábado para participar en la conferencia-taller Medicina Hiperbárica, una actividad programada por el grupo Gerontológico, recordemos que esta se llevará a cabo en el Teatro Parroquial. Los dejamos con la programación de su canal comunitario Corpagua TV, donde nos vemos y nos reconocemos. Antes de irnos, quédense con Momento Cooperativo. Nos vemos dentro de 8 días con más información. Momento Cooperativo. De todas las virtudes que podemos aprender, no hay otra característica más útil, más necesaria para la supervivencia y con más probabilidades de mejorar la calidad de vida que la capacidad de transformar la adversidad en un desafío que pueda proporcionarnos disfrute. Hola, les doy la bienvenida a este espacio Momento Cooperativo. Nuestra cooperativa se hizo presente en el Encuentro de Cooperativas, un evento promovido por Fusoan, Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño. Allí se hicieron presentes miembros del Consejo de Administración. El pasado sábado 17 de agosto estuvimos en la sede de la Universidad Católica del Oriente, citados por Fusoan, que es la Fundación Solidaria del Oriente Antioqueño, a la cual pertenecemos las cooperativas financieras Confiar y Cofinet, y la cooperativa Creafán y Co-Granada del municipio de Granada, Co-San Luis del municipio de San Luis, Co-Avejorral del municipio de Avejorral, Pío 12 de Cocorná y Cooperativa León 13 de Guatapé. La idea era la integración de los directivos y de los promotores sociales con el fin de que nos identificáramos y tratáramos de hacer un comité para trabajar en pro de la unidad cooperativa o del Movimiento Solidario del Oriente Antioqueño. porque sabemos que el gobierno legisla mucho a favor de las entidades financieras y al sector cooperativo se le da mucho garrote. Entonces queremos hacernos sentir ante el gobierno para que también legisle a favor de las cooperativas. Se hizo una mesa de trabajo en donde analizamos lo que prácticamente teníamos en común, las cooperativas y las diferencias también. Vimos como Cofinet y Confiar tienen fundaciones en barrios donde hay extrema pobreza, en el municipio de Medellín y nosotros nuestra labor social la hacemos directamente en el municipio con el comité de solidaridad, con el comité de educación dotando a todos los estudiantes del área urbana y rural con los uniformes, con el auxilio de transporte para los estudiantes de universidades y tecnológicas también con los subsidios para el pago de matrícula. Entonces lo de nosotros es muy enfocado a la parte local y esperamos continuar con esta serie de reuniones para ver cómo nos fortalecemos más a nivel de todas las cooperativas del Oriente. A través de este encuentro de cooperativas se busca el intercambio de experiencias, reconocer las debilidades y fortalezas y lograr la consolidación del sector solidario de esta región. Nos vemos en un próximo momento cooperativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!